Muy buenas jugones, continuamos con un nuevo vídeo de Lodin Semper. Bueno, desde aquí nunca habíamos grabado, así que vamos a cogerlo. No, Sócrates, no, soltar Sócrates. Quiero coger el libro, para que veáis por donde íbamos, nos sentamos, leer. Es que mola mucho este apartadito. Vamos, capítulo 3, acto 1. Bueno, si os acordáis, hemos derrotado a nuestra hermanastra y ahí nos hayamos quedado. Vale, vamos a ver. Uy... Uy... Perdón, ahora. Vale. ¿Qué me quieres decir tú, pequeñeja? Pues no, no me siento mal, desgraciada. Caja de objetos, ahora tienes acceso a la caja de objetos. Puedes usarla reservándola directamente o hablando con un mercader. 128 objetos, si puedes extraer de ella lo que hayas guardado en una caja de nuestra área. ¡Uy, qué bien! Vamos a ver. Pues mira. ¿Esto qué es? Material, 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 material. Vamos a dejar un material. Vamos a dejar otro material. ¿Qué es esto? Ciclón, ciclón, hálito, hálito. Restaurar. Hálito. Hálito. De esas conseguimos bastantes, así que eso lo dejamos ahí. Vamos a hablar con este. A ver, ¿qué vamos a comprar aquí? ¿Un huevo? ¡Oh, qué mono! Voy a comprar uno. Hola, panacea. Voy a comprar uno. Calentador. Que no quería comprar eso. Ah, bueno. Vale, hemos comprado estas cositas. Nos vamos. Venga, hombre, ya. Está bien, ya. Yo puedo volver aquí si quiero, ¿no? Sí, puedo volver para conseguir la A que no teníamos. Ostras. Nivel del enemigo 9, ¿eh? Me cago en la leche. La Valkiria, capítulo 3, acto 2. Father. 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 That girl, Velvet. Is she someone special to you, Father? She resembles the princess I once loved. To lose her again, now. Gwendolyn, por favor, me leave me. No deseo de ver a me like this. My mother and sister devoted their lives to the king. I never heard him devote so many words of affection to me. Huh. Ever. Ever. Uy, me contémcia. If you believe her, she will be executed. That will make you the king's only surviving daughter. You will no longer have to compete for his love. True. If only she were gone. But, if she dies, father will suffer even more. Are you saying you will save her? This girl who cares nothing for you? If you do, you are committing treason. You will no longer be welcome here. Will you persist in this folly? El pajarito es un cabroncete, eh. There will be no way to redeem yourself. How can you willingly choose to walk the path to your own death? Qué buenas son las voces, no, fe. Me encantan, me encantan. La Valkiria, capítulo 3, acto 3. Montaña del Cuerno Helado. Vamos. A ver el mapa cómo es de momento. Aquí hay semillas. ¡Hola! Un kabu, esa es nueva. ¿Eh? ¿A dónde vas, kabu? Vale. ¿Y por qué me marca eso ahí arriba? Es una estrella. Vamos a ver qué es el kabu. Bueno, a esto me lo voy a comer. ¿Vale? No quería hacer eso, quería ver. ¿Qué es el kabu? Una mandraga fría de altacto, usada principalmente en mezclas de alquimia. ¿Y si me la como? Buah, vaya mierda. Venga, batalla. ¡Ostras! ¡Ostras! Pues todo lo que estaba pensando es que aquí el hielo va a hacer poco efecto, ¿no? ¿Dónde vas? Una S de resultado. Perfecto. ¡Solo tengo salida por ahí! Aquí hay algo. ¿Puedo subirme en estas cosas? No. Bueno, pues vamos a la siguiente fase. Aquí no hay resultado. Bien, más un nivel. Vale, perfecto. ¿Hay algo por aquí? Aquí me pone que hay una recompensa. Que hay un cofre por aquí. Ah, míralo. Vale, guay. Bueno, de momento está siendo fácil, ¿eh? Estoy pensando... ¡Eh! Ahí hay algo. ¡Un bulbonio! Estoy pensando que vamos a hacer... Es que esto me lo tengo que comer. No las puedo plantar. Esto es ingrediente. Las semillas son estas. Vale. Rosa Mila. Es que quiero ver... Vamos a ver. Mezclar. ¿Con qué lo puedo mezclar? Si lo mezclo con esto... Ah, que no tengo receta. Vamos a ver esto con esto. A ver. ¿Qué me sale? ¿Qué me ha dado? Un ciclón, creo. Bueno. Vámonos. Ya es nivel 10. Ostras. La S va jodida, ¿eh? Vale. Te moveré lentamente. Fase completada. Una S. Vale. Un mapa de la zona. He conseguido. Ah, no. Un archivo de esos. Mauri. El chef ambulante. A ver. Me llamo Mauri. Soy un chef puka. Viajo por el mundo para afinar mi habilidad culinaria. También regento el restaurante ambulante que sirve la mejor comida para los viajeros necesitados. El problema, podríamos decir, que el menú anda a lo falto de variedad. Querido lector del anuncio, ¿me podrías hacer un favor? He oído que hay muchas recetas repartidas por Eryon. Si encuentras alguna que tenga algún valor culinario, por favor, dámela. Hay recompensa, claro. Si consigues una receta de sus ingredientes, llámame de inmediato. Solo debes tañer una de las campanas mágicas instaladas por el territorio y aparecerá en un tris por magia puka. Haré todo lo que pueda para hacerte una comida deliciosa de lo que traigas. Anda, qué guay. Eso está muy guay. Un escaramujo. Y ahora podemos optar. Madre mía, qué mucho. Vamos a optar por... Ya me he equivocado. Joder. Quiero coger... No, entonces es por el otro lado, ¿no? Sí. Vale. Quiero coger el... Es por aquí. El fozón, el fozón, el fozón. Vámonos. ¡Ostras! ¿Qué es esto? Son lentos, pero hacen daño, ¿eh? Vale, perfecto. Muertos. Hola, qué rico, qué rico. Bien. No está mal. ¿Eh? ¿A dónde vas tú, zanahoria? Vamos a por nuestro fozón. Una, dos y... ¡Vamos! Me cago en la leche. Joder, cómo aguantan estos, ¿no? Mierda, ya estoy en A. He conseguido un fozón, creo. Pero ese, nada. Me cago en la leche. A ver qué fozón es. Ahora, ¿qué es esto? Es tocada alta. Qué guay está eso, ¿no? Un ataque hacia arriba que atrae a los enemigos aéreos. Va, espera. Espera, voy a ver una cosita. Voy a coger esto. Voy a coger la recompensa. Vale. Y ahora... Voy a ver... No, eso no quería. Bueno, me la voy a comer. Vale. Quería ver si podía reintentar el nivel. Vámonos. Vamos a reintentarlo hasta que tengamos oro. Sí que les hace daño, ¿eh? Joder, ya te digo que sí les hace daño. Me cago en la leche, venga. Que voy muy bien. Vale. La S, la S, la S. No me fastidies. Era la S. Ah, sí. Vale, bien. He obtenido el fozón. Vale. Venga, vale, perfecto. Fozón obtenido. Otra vez, venga. Pero ya con la calificación S. Esto ya me gusta más. Venga, calificación S. Vale, fuera. Venga. Aquí que me dan. Esto mola más. Si yo le doy aquí, me salen las monedas que tengo, ganancias, una habilidad lista para mejorar. Bueno. Vale. Y aquí hay unos cofres. Joder, me he confundido. Aquí hay unos cofres, en teoría. ¿Por esta? No, por la siguiente. Es muy lenta, de todas formas, todavía mi lanza, eh. Es mi armadura lo que suena. Vale. Vámonos. Bien. No puedes llevar más semillas de jaramujo. Eh, aquí hay algo. Aquí sí que te puedo llevar. Álita nivel 2. Por si acaso. ¿Cómo sabía que podía haber algo ahí? Oh, qué bien. Dame, 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 dame. Rico. Bueno, pues todo. Mira. Pum. Oh, pum. ¡Hala! ¡Hala! Eso no lo había visto, vale. Ya que estamos, vamos a plantar unas semillas. Es porque estamos un poco jodidos. Semillas. Plantar a granel. Cuadrado. Vale. Vale. Venga, dámelas que la recupero. Con la rosemilla. Muy bien. Muy bien. Coño. Bueno. Lo cogeré. Ahora. Y ahora. Entonces, ahora digo que quiero comer a granel. Comer a granel. Comer a granel. Venga. Uno. Dos. Tres. Perfecto. Oh. Que ha salido el hueso. No puedo llevar más semillas de caramujo. Vaya mierda. Bueno. Aquí ya estamos. Entonces. Vamos a completar... Un poquito más. Ya me confundí de nuevo. Salimos por aquí. Perfecto. La verdad es que está muy chulo. Muy chulo el juego. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Es una pasada, jugones. Salir. Vale. Era por aquí. Anda. Aquí entramos en una zona de descansar. Bueno. Muy bien. Entonces. Si yo tiro a la campanilla... Ah. ¿Cómo mola esto? Pues como que a la Mauri. Vale. Vale. Un huevo. Qué rico. Se ha añadido una entrada al chévere de tortilla. Receta. Vale. Ligera pero a la vez nutritiva. Ingredientes. Huevo. Pues muy bien. ¿Cómo voy a coger el huevo? Cocíname algo, Mauri. Vale. ¿Tortilla se ha añadido al menú? Pues tortilla. Sí. 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 Vamos. A ver cómo me cocina la tortilla. ¿Qué buena pinta tiene? Qué rica, qué rica, qué rica, qué rica. Hola. Menudo bocado hoy, ¿no? Hola. ¿Qué rica? 120. Madre mía. Ala, 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 ala. Esto mola. Aumenta normalmente tu punto de p, así como tus pv máximos. Además, ganarás ex extra hasta el triple cuando pruebes una nueva receta. Hola, hola. Oye. Quiero... Ah, que ya ha finalizado. Vale. Ahora descanso. ¿Qué me han dado? ¿Qué me han dado? Escaramujo confitado. Ingredientes de escaramujo. Oh, una nueva receta. Sí, señor. Pues espérate. Semillas. Además es que voy a plantar... Me cago la de esto. Me he confundido. Otra descaramujo, hombre. Vale. ¡Ay, no! ¡Dámela, dámela, dámela! Que no necesito la planta. Vale, perfecto. ¡Mauri, ven! Móntame al restaurante ya, rápido. Hablar. Que quiero probar una nueva receta, socio. Pues quiero bonificación. ¿Por qué me dan esa bonificación? Ah, porque no la había probado. Bueno. Sí, quiero que me hagas eso de momento. Venga. Pasar rápido. Venga, rápido como. ¡Uh! Hombre, una tortilla. Voy a hacer. Venga, vamos. Sí, vamos a hacer nueva tortilla de nuevo. Porque me pone que ahí tiene una bonificación. Rápido, 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 rápido. Voy a poner gordo. ¡Uh! La tortilla. ¿Cuántos puntitos me da? No, no quiero salir. Pero que quiero seguir en el restaurante. A ver. Porque es que, mira, ahora me la ha puesto en rojo lo de la tortilla. ¿Por qué me la ha puesto en rojo? Ah, porque no tengo los ingredientes. Vale. Vale. Bueno. Ya está. De nada a ti. Aquí está lo del punto de extracción. Mercader. Vamos a ver qué tiene esto interesante. Mapa del área. ¡Uh! Una receta. ¿Listo? Sí me he olvidado que puedo comprar más de una cosa a la vez. Mapa del área. Perfecto. Esto me interesa bastante. Comprar. Mierda. Quería comprar el pan. ¡Joder! ¡Oh! Se ha atontado. Pan y huevo. ¡Mierda! Me he comido el huevo. Hablar. Comprar. A ver. Un huevo. Uno de pan. Brasa. Tengo que comprar un par. Vale. Ah. 125. Me cago en la leche. Espera. Brender. Brender. Vale. Ahora sí que lo puedo comprar. Madre mía. Lo que estamos tardando a ver. Entonces yo quiero un huevo. Uno de pan. Y la de brasa. Perfecto. Paca, paca, paca. Perfecto. Vamos a utilizar la receta. A ver. La que teníamos pendiente. Que hemos comprado los ingredientes. Tostada con huevos. Esta no tiene bonificación. Bueno. Me lo voy a hacer igualmente. Uno y uno. A aceptar. Sí. Very well. Lo pasamos rápido. Es que me gusta bien como viene con esa tripita. Pues ya me lo he comido. Ala. Quiero salir de restaurante. Muy bien. Me lo he comido, ¿no? Sí. La verdad es que hemos subido bastante de nivel. La tontería se nota, ¿eh? Venga. Que llevamos mucho tiempo de vídeo. Y al final no conseguimos nada. Vamos a hacer una cosa. Ostras, que grande es este mapa. Vamos a hacer la siguiente y la del mapa ese que tiene. Venga. Venga. A ver qué hay por aquí. Ahí no hay nada. Aquí hay algo. Bulbonio este. Espérate. Aquí arriba tiene que haber algo. Joder, que si hay algo. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. ¿Qué hay aquí? Otro bulbonio de estos. Rico, 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 rico. Espera, espera. Que subiendo más tiene que haber más cosas. Hola. Ah, vale. Ya me he equivocado de nuevo. Nivel 12 me pide. Menos mal que hemos subido de nivel. Vamos a ir primera por esta. ¿Dónde estaba la puerta en el siguiente? Venga. Venga. Batalla. Joder. Qué rabia me da eso, por Dios. Es que tiene mucha resistencia, eh. Bueno, le hacen algo de daño. Me han congelado. Ya no estoy en S. Sí, todavía estoy en S, pero me queda muy poco para la S. Que no quiero utilizar la brasa. ¿Dónde está? Es que tiene mucha resistencia. He conseguido la S. Ostras, ¿qué es esto? Joder. ¿Ya está, ya está? Sí, la S, la S, la S. Muy bien. Mezcla química de ciclón. Perfecto. Ah, mira, con Kabu más material. Lo que he hecho antes. Muy bien. Me dan un Kabu para esto. Y aquí no hay nada más, ¿no? En S lo hemos dejado. Perfecto. Hemos dicho que vamos a hacer esta y la siguiente. Y lo vamos a dejar ahí, eh. Nos ponemos, nos ponemos y no paramos, macho. Es increíble este juego. Venga. Fase de subjefe. Ostras. ¿Es este el subjefe? ¿Pero qué es esto? Espera, 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 espera. Voy a utilizar una de brasa. Uy. ¿Dónde está la brasa? Aquí. No, está en la parafea. La brasa está aquí. Bien, bien, bien. Ahí le he hecho mucho daño, eh. Ah, ya me ha congelado. Toxic, Toxic. No hay falta, Toxic. Hostia, esto es chungo, eh. Ahí, envenenado, envenenado, envenenado. Bien. Hostia, chaval, que es un jefe. ¿Qué es esto? Espera, espera. Y ahora quiero utilizar uno de ciclón. Y encima está envenenado. Y encima está envenenado. Hostia, que va congelado. Espera, 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 espera. Un hálito. ¡Me cago en la leche otra vez! Que me ha matado. La primera vez que me matan en todo el juego. Cago, volverás a la fase anterior. Me ha matado. Me cago en la leche. Es que eso me quita mucho, eh. Vamos a ver. Tengo otra vez la de brasa. Esto es la panacea, brasa. Vamos. Vamos a utilizar otra vez, brasa. Es que esto va a ser así, eh. Esto va a ser a saco. Con la brasa. Ya le he quitado dos barras de vida. Bien. Joder. Me cago en la leche. Casi, casi, casi. Bien. La última barra de vida que le queda. Estoy arriba. Ah, que me pega ahí. Hálito, hálito, hálito. Puff. Un ciclón. Muérete. Sí, señor. Madre mía. ¿Qué conseguimos aquí? Brasa. Puff. Madre mía, jugones. Esta está complicada. La vamos a dejar aquí. Un abrazo muy fuerte a todos y volvemos en el siguiente vídeo.